Soy tu amigo Nicanor, que viene desde la rancha Bajando por el cerebro, se resbala mi guaracha Ya voy viendo esto ya micha, un poco palo de chila Quizá se frajo piñera, una arroya de tepicha Y el saludo va para el rollo y Sebastián Hernández Allí en rica en el área Y zapatallo de mochite Ya me voy con mi pulite, mi macheto encubiertada Y también mi morralite, traigo carne de venada Ya voy con trata serrana, pa' tomar un cafetite Y voy a andar por la mercada, voy a comer un chepilite Saludos especiales a los amigos Rigo y Chabel Olivera, en Los Ángeles, California Zapatéalos Ya que yo en el plaza voy a echarme un cervezo Y también mi metalite, hasta arde a mi pescuezo Voy a llevar pues a la chava, un poco de camarona Un chiquito de la rancha, un pedazo de chicharrona Y también el saludo va para mi compa, de la espina y familia Un doctor de ventanillo y el perro de maturna Pantalla de paixana Ya me voy a me despida, ya me voy para la rancha Ya voy a llenar mi pulita, con un poco de cepata Ya que yo en mi casite, me recibe mi mochite Y al que de mi maría, hasta me da un besite Un saludo para el mochite, el doy Gerardo Borges De Santa Dominga de Morelia Y también para mis amigos, las Ángeles de la Puerta Especial para mi amigo, tebro Es que le hagan la compa Nochihuite Y cuesta el amigo chavita Allá, de novedades, en el balón, en el muero Y este cabello va para mi amigo, sentencia, carquilla, allá en la madera ¡Vuera bajar tu punta! Allá, de novedades, en el... Ah, 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 ah.